A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en cuatro cabezas. Ya, como le anuncié, estamos con Ignacio Briones. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Kike? Hola, Óscar. Hola, buenos días. Sentado a mi izquierda, Briones, a mi derecha, la derecha. Estamos al revés. Depende de dónde se la mire, en todo caso. Sí, depende de dónde se la mire, sí. El controlador nos ve de la otra manera. Claro. Oye, y tomamos un desafío como temática que es, a partir de los panamericanos y los parapanamericanos, esta cuestión del deporte y cómo puede ser un espejo de una sociedad. A mí siempre me ha llamado la atención en Argentina, por ejemplo. Tengo harto amigo en Argentina que no son periodistas. Hay gente normal y sana y gente que tienen clubes de deporte, el casi, y comen ahí los domingos en la noche. Y me acuerdo de haber comido en el bodegón, como le dicen. Estaban unas cabras, estaba lloviendo a chusos en Buenos Aires y unas cabras jugando hockey. Y yo dije, bueno, aquí hay algo que en Chile es súper de elite, porque los clubes deportivos de fútbol han renunciado a ser lugares de convocatoria social. Y esto queda relegado a las colonias y a la gente que tiene plata para pagar membresías que no son baratas. Por el country, el polo. Pero no hay como un espíritu de sociedad civil organizada en torno al deporte. Y si uno ve los casos de los deportistas que están participando ahora, o son aventuras personales, un poco sí tienen ayuda. Pero, como decía Boric, le encontré mucha razón. El presidente cuando decía, no hay que romantizar esto del esfuerzo del pobre gallo que no tiene pega y que tiene que hacer las de Kiko y Kako para poder correr como el maratonista. Entonces, ¿cómo ven ustedes el deporte? Yo sé que ustedes son deportistas, ¿o no? Sí, yo... ¿Tú jugaste rugby en el Anderrecha? No, nunca pude jugar rugby. ¿Ah, no? Me crié en el rugby en Inglaterra, pero nunca pude porque fui a Colombia. ¿Tenías como pinta el rugby? Sí. Un poquito de fútbol americano. Ya. ¿Y tú? Yo no, rugby no, me encanta verlo. Pero juego squash, me gusta mucho squash. Ah, mira. Sí. Y padre, ¿no hay que ir a la tentación todavía? No, porque todavía, mientras uno pueda hacer ejercicio, hagamos ejercicio. Es como el fin. Ahí es como que ya está ahí preparando la jubilación. Oye, pero lo que tú decís, viste, yo lo matizaría, porque en regiones la historia es distinta. Ah, puede ser, cierto. Ah, y hay clubes chicos de fútbol, donde la gente se pasa la vía, van a comer ahí, hacen las reuniones sociales, para qué hablar el rodeo. Un lugar de encuentro fantástico. El básquetbol en el sur. Claro. Claro, entonces yo lo sacaría así como los grandes clubes sociales pingolotados. Y rescataría a los bonitos, esta es la expresión de la sociedad civil. A mí me hace mucho pensar esto que vi, este gran intelectual francés, ¿no es cierto?, cuando escribía la democracia en América, hace dos siglos ya. Él se maravillaba como europeo que venía de la aristocracia, qué sé yo, de encontrar esta nueva sociedad donde estaba emergiendo la democracia. Y lo que más le maravillaba era cómo los americanos se agrupaban en torno a distintas causas. Iban creando agrupaciones sociales de todo tipo, de caridad, deportiva, intelectual, en fin, ¿no?, las universidades. Y creo que es un valor muy importante a rescatar. Porque primero pone arriba de la mesa algo que se ha repetido harto, pero que queda un poquito en el abstracto cuando uno no aterriza por estas cosas. Que los bienes públicos, los bienes sociales, van más allá de la provisión estatal. Los bienes públicos no es sinónimo de estatal. Los bienes públicos pueden ser provistos por privado y en toda su diversidad, que es la diversidad de la sociedad civil. Entonces yo creo que eso siempre hay que empujarlo, hay que rescatarlo, hay que valorarlo, hay que incentivarlo y financiarlo eventualmente. Porque es valioso, se crea un tejido social valioso. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo que me parece súper relevante a propósito de los panamericanos es que... Pucha, pasa que de repente tenemos ciertas causas que nos unen a todos. Y ahí se olvida uno las clases sociales, si es de regiones, si es de Santiago. Como que por un momento suspendemos el juicio y estamos todos en la misma. Estamos todos preocupados y que salga bien y que quede bien Chile, que gane hartas medallas de Chile. Y vamos al estadio con los cabros chicos. Y hay conversaciones comunes, que eso es lo más difícil. Entonces esto es como un carnaval. Los panamericanos yo siento que fue una suerte de carnaval. Donde por un rato nos abstraímos de la pelea chica, de la pelea política, de los buenos y los malos. De los fachos y los comunistas a propósito del plebiscito. Y tenemos una cosa común, bonita, familiar, que nos une. Y termino la reflexión diciendo que yo creo que no es descabellado pensar que uno puede encontrar otros drivers, otros temas de encuentro, como ese, que nos hacen tanta falta. La teletón es un clásico. Pero en la economía yo creo que también uno puede, lo más conversado en este programa con Oscar, encontrar ciertas causas para ahí, en la cual uno convoque. Y más que dividirse por los instrumentos, tengamos un objetivo compartido. Y una vez que lo acordemos, digamos, bueno, y ahora veamos cuáles son los instrumentos. Los mejores instrumentos para lograrlo. Pero primero pongamos de acuerdo sobre el objetivo en una mirada a largo plazo. Yo creo que nos hace mucha, mucha falta. Nos falta esa como épica y ese relacionamiento que al final lo que va generando es un tejido de confianza. El gran problema probablemente es la discusión pública hoy día, una desconfianza infinita. Que se traduce en que no podemos llegar a acuerdo en nada. Sí, pues, bueno, y una parte de esta falta de redes sociales, de tejido social, es porque por eso desconfiamos de todo. Sí, yo creo que el deporte tiene hartas oportunidades para Chile, ¿ah? Por varias razones, pero no pensando tanto en el deporte mismo, que también podemos hablar de eso. O sea, cómo se logra tener alto rendimiento. Sino usando el deporte como parte de una estrategia de desarrollo del país. ¿Ya? Porque tiene varias características el deporte, que yo creo que son bien importantes. Estoy hablando del deporte amatera. Estoy hablando del deporte, no estoy hablando de la cosa Marín, Martina, Bail. No, estoy hablando del deporte amateur que practica cualquier perico con sus niños, solo. Tiene varias características. Primero, es una actividad que desconecta a la gente de las redes sociales, de las pantallas, cosa que hoy en día es una ganancia, ¿ya? Es una cosa que te vuelve el contacto con la realidad, ¿no? A mí me gustan mucho los deportes un poquito más extremos, digamos. Me gusta surfear, me gusta esquiar. Una de las gracias que tienen esos deportes es que tenéis que estar pensando en lo que estáis haciendo, porque si no estáis pensando en lo que estáis haciendo, te matáis. Sí. Entonces eso es bien real. Y no hay nada, no es como que yo diga, oye, no, es que no me quiero matar, porque... No, no hay nada que representar. No se puede ir con el celular mirando, no se puede ir muestrapear. No puedo sacarme la lesión, digamos, con pronombres neutros, no ocurrir. O sea, o me concentro en lo que estoy haciendo, y eso es cierto en cualquier deporte, de cualquiera. Entonces tú tienes que pensar en lo que estás haciendo. Y eso es importante, porque te sales de toda esta lógica enfermante de las redes sociales. La otra gracia que tiene, que nosotros no lo miramos, es que también es intensivo en trabajo. Y hoy en día, que estamos en una era en que nos sentimos amenazados por estas tecnologías que sustituyen trabajo, el chat GPT y todo esto, ¿no es cierto? Bueno, una cosa que nunca va a sustituir el chat GPT, el chat GPT nunca va a sustituir al profe que te enseña a jugar vóleybol. No. No. El profe que te enseña a jugar vóleybol es el profe que te va a enseñar a jugar vóleybol, y tiene que haber uno cada seis, digamos, y punto. Y tenés que juntar a tus nueve compañeros para jugar baby, no podés llamar al chat GPT y anda a jugar conmigo. Entonces el problema, la gracia que tiene el deporte, es que es trabajo intensivo, como decimos los economistas. Y además de eso tiene otras cosas, cuando uno piensa en el deporte más grande como actividad, todas las de los clubes deportivos de los argentinos, respecto a una cultura deportiva increíble, los argentinos, oye, tú tenés que mantener el pasto, tenés que ir a los baños, tenés que hacer catering, tenés que esto, tiene que haber un kinesiólogo, tiene que haber esto, tiene que haber una persona, un enfermero, en fin, tiene que haber una estructura alrededor de provisión de servicio, ¿no? Que es trabajo intensiva. Y la otra gracia que tenemos en Chile, que nosotros no lo hemos explotado, y ahí es una decisión que hay que tomar, es que Chile es un país extremadamente atractivo para los deportes al aire libre. O sea, Chile todavía, con todo lo que maltratamos a este país, en términos de tirar basura, mala infraestructura, hacemos carretera ahí con los cables, que tapan la cordillera, una cosa espantosa, así todo, aparecimos súper alto ranqueado en todas las cuestiones que son como de, como de, ven a hacer trailer, qué sé yo, y andar en bicicleta, y no sé cuánto. Y entonces, toda esa cordillera gigantesca que tenemos, nosotros no la explotamos. Oye, espérate, y el mejor estadio que hubo, yo creo que los estadios nuevos, increíble, pero el mejor estadio que vi fue el de Pichilemo, en Punta Lobo, donde se hizo el surf. Es que es espectacular. Es espectacular, y además porque la naturaleza acompañó esto, porque si la naturaleza andaba a penca, no hay nada que hacer, pues si esa no es producción de ola. Pero lo veía ahí, tú ahí, decía ahí, guau, qué enclave. Pero mira lo choro que tiene, cuando uno va al verano, va a las playas acá en Santiago, en todas partes ahora hay escuelitas de sol. Sí, pues. Y están los niñitos aprendiendo. Con la guagélida. Y esos son, no, si te mone el traje, no pasa nada. Y esos son miles de deportistas amater, que son los instructores, que pueden financiar su actividad en el surfista, siendo instructores, y que de otra manera no lo podrían hacer. Habría que ver si dan boletas o sí. Habría que ver. Bueno, esa escuela... Tengo que no. Ah, yo creo que no. Les voy a decir por aquí que cuando llegue Ignacio Briones, denle boleta. No, para ver, para ver. Está como masa con mi ley. Va a subir la clase surf. Si la derecha gana, va a subir la clase surf. Si viene Briones, córrele más caro. Córrele más caro. Oye, entonces, pensar en esta actividad como una actividad que también es desarrollo económico. Uno mira los centros de esquí en Chile. En Chile tenemos, para la cordillera que tenemos, súper pocos centros de esquí, porque el esquí siempre ha sido pensado como una cosa para el cuiquerío, básicamente. Sí, es caro. No ha sido pensado como una cosa de turismo masivo. No. O sea, no. Para los brasileños nomás. Bueno, pero poquitito. Pero para el señor Rico también. Ah, pero ahí tú tenés que vincular efectivamente el deporte que tiene todas sus bondades. Tiene un efecto de demostración salvaje. O sea, acuérdense ustedes con el Chino Río, la cantidad de cabros chicos que quisieron ser tenistas. De hecho, los que vinieron después, yo creo que estuvieron motivados por el Chino Río y así. O sea, yo me compré una Yonex, una requeta. Claro, pues entonces todos éramos tenistas. Y tienen la pata que dice Oscar, que yo creo que es súper relevante. Lo hemos hablado aquí. Las potencialidades de turismo que tiene Chile yo creo que son extraordinarias. Hay que desarrollarlas con una mirada a largo plazo. Que se anclen en distintas cuestiones. Conectividad, infraestructura, capacitación, inglés. Las comunidades, el deporte. O sea, tenemos ventajas naturales increíbles para desarrollar el turismo deportivo. O sea, el esquí es uno, el montañismo. Montañismo. En verano, el canopin, el kayak, el trekking. Mountain bike. Entonces, aquí va y es como un ecosistema virtuoso. Porque cuando se crea esa demanda incipiente, sale una buena oferta. Si esa buena oferta responde, hay más demanda y mejor buena oferta. Entonces... Es como la Maratón de Nueva York. ¿Cuánta gente va a la Maratón de Nueva York? Pero mira las cosas que hemos hecho en Chile. Antes en Chile, una de las grandes pomás que han inventado los franceses hace como 100 años es el Tour de France. Claro. Aquí en Chile ha muerto la cultura del... Como yo vivo en Colombia, ustedes saben que en Colombia el ciclismo es... Y aquí ganamos lo colombiano siempre. Es una locura. Es una locura. Entonces, el Tour de France, si tú te fijas, durante un mes es una especie de reclame de turismo de todo el país. Y van los helicópteros y firmas y la gente después... Los lugares se pelean por ser un lugar por donde va a pasar el Tour de France porque después va gente a turistear porque ven esos paisajes, esa cuestión. ¿Correcto? Y aquí, ¿qué pasó con la Vuelta a Chile? Se acabó. Se acabó. En Chile podríamos tener una Vuelta a Chile extraordinaria. De hecho, hay una etapa de la Vuelta que era a Farellones. A Farellones. Podríamos tener una cuestión espectacular y de alguna manera... Pero eso hay que hacerlo con ganas. O sea, de nuevo, bueno, aquí como que caemos como en el Estado subsidiario, mi querido Ignacio Briones. Pero, pero... Se ve muy bueno el Estado subsidiario. De nuevo, hay cosas que uno tiene que fomentarlas. Uno tiene que tratar de que ocurran. No decir, ah, no, bueno, si no lo hacen los privados no se hacen nomás. No, bueno. Hay que financiarlo, hay que financiarlo. Hay un buen público detrás. Hay que empujar, hay que empujarlo. Pero hay una conversación entre público y privado. Probablemente tienes que hacer infraestructura. Y entonces, las inversiones privadas se complementan con las públicas, pero tenés que ponerle ganas. Yo siento que en el tema del deporte hay un tema en Chile que es como... Bueno, si se da, se da, digamos. Claro. Pero no es como que hay una política. Y ahí, si uno quiere ir al alto rendimiento, la verdad es que cuando uno se pone a estudiar un poquitito el tema del alto rendimiento en otros países, Estados Unidos, en lugares espectaculares en esto, tú produces atletas de alto rendimiento como resultado de que haya mucha gente practicando un deporte muchas horas. O sea, son HH. Si tú tenés una persona que hace gimnasia olímpica, ¿cómo se llamaba nuestro gimnasta olímpico? Tomás González. Si tú no tienes uno, bueno, si tenés suerte es bueno, si tenés suerte es malo. Lo que tú tenés que tener es... Semillero, semillero. Miles de clubes amateros, no sé cuántos, y que todos los fines de semana, una, dos, tres veces, y de los 10.000 cabros y cabras que están haciendo eso, te van a salir 100 que más o menos. Después 10 que son... Así se produce. Tú tienes que meterle más HH. Lo que tienen los argentinos en todos los deportes en que dominan es que la cantidad de gente que practica ese deporte toda la semana, una, dos, tres veces a la semana. Claro, es enorme. Entonces, claro... ¿Aquí la educación física no es obligatoria? Sí, obligatoria. Sí, pero los colegios no tienen ni canchas, porque tienen una multigal o más. Bueno, hay aire a partir del... Además, ahí está el problema de la infraestructura. Tú tenés que tener una infraestructura. Los colegios tendrían que tener parque. Y bueno, hay parque. Más que la infraestructura... Y cancha en Buenos Aires, mucha cancha baby de futbolito. Mucha, mucha, mucha. O sea, los tipos, panoramas del fin de semana es jugar un baby a las siete. En Bogotá, donde yo vivía, hasta el día de hoy, todos los fines de semana, cuando yo era chico, pero mucho antes, estaba la famosa ciclovía que se ha imitado aquí en Chile. Ah, que cierra la calle. No, pero es que más que cerrar la calle. Cierran. Era que cerraban lo equivalente a la Alamea. Ya. Hacían un circuito redondo que iba por el sur de la ciudad. Sí, me acuerdo. Es en Bogotá. En Bogotá, que era un circuito que al final daba como 45, 50 kilómetros. Entonces los gallos hacían deporte, o sea, hacían velocistas a tirarse por ahí. Y también, y aquí está lo interesante, alrededor de esa ciclovía la gente salía a caminar, otra gente salía en patineta, otra gente salía en... Pero se armaba como negocio. Estaba la persona que te vendía jugo, estaba la persona que te reparaba la bicicleta, estaba la persona... ¿Me entiendes? O sea, como que se arma un ecosistema que además hay una señal hacia la ciudad. Porque lo que te está diciendo en la ciudad la gente es no, hoy no vamos a tener tacos, compadre. Así que mejor ni lo piense. Digamos, porque hoy la principal avenida está indicada al ciclín. Oye, fíjate que yo no sé por qué terminé organizando una carrera de bicicleta hace poco, hace como 3, 4 años atrás, un gran fondo, que se llaman. Y es subir desde Colbún hasta la frontera de la Argentina, el Paso Pehuenche. Y era gente en bicicleta, se incluía un montón de gente en bicicleta. Era pesadito el... Yo y Anauto, por cierto. Oye, pero... ¿Te morís lo lindo que era? Era todo blanco, nevado, unas lagunas arriba, los tipos en bicicleta, la familia. Entonces tú decís, este lugar es precioso, está a Dora, abajo, hay hoteles abajo, se llenó de gente, iban camiones con bicicleta, o sea, se empieza a mover todos los hoteles, los restaurantes, y todo como una onda sana, que es demasiado buena onda. O sea, yo haría todo lo posible para que el máximo de niños... Yo he visto ahora que hay unas escuelas de skate. He visto que en las calles se instalan uno, como en ciertas partes he visto un gallo que está como enseñando skate y los papás lo llevan y el surfskate, que es el otro, que es como un skate que se mueve, así que se pueden hacer más movimientos. Yo lo que digo es todo minuto, toda hora que un cabro esté preocupado de eso, o sea, que esté preocupado de entrar en contacto con su cuerpo, de dominar, ¿no es cierto?, una técnica, ¿no es cierto?, y tiene que estar concentrado porque como decíamos al principio, si no, se saca la mugre y que no esté tonteando en las leceras que les ofrecemos ahora que les ensuciamos la cabeza con los algoritmos que les tratan de vender zapatillas mostrándole porno, bueno, todo el día. Oye, ¿sabéis qué más? Cada minuto que uno haga eso es ganancia, no solamente desde el punto de vista deportivo, vamos a estar mejorando la manera en que la gente piensa, la gente vive su vida. Yo creo que hay unos efectos, además, y yo suelo decir, Ignacio, leí usa literatura, hay pero copiosa literatura que muestra que los trabajadores son más productivos cuando están en mejor estado físico. Ah, mira. Eso es así. Y el mate funciona mejor también, o sea, tiene muchas ventajas. Además, el deporte necesita un impulso inicial, porque tenemos este deporte, por ejemplo, el trote, la primera vez es súper ladero, rudo, y es ladero, bueno, para que uno queda dolorido, la primera vez, lo dice que la va a salir la segunda, y ya la tercera, la cuarta, como que se pone, empieza a poner adictivo. Sí, pues. Ah, empieza a liberar endorfinas, dopamina, claro. Yo te quería contar una cuestión en la línea de Oscar, que a mí me sorprendió mucho, me impactó muchos años atrás, me tocó conocer una persona notable, cuyo nombre no recuerdo, que era un tipo que creó una academia de body, estas tablitas para tirarse como el surf, el hermano pobre del surf, algunos dicen, de guata, en Antofagasta, él era de un origen muy humilde, y lo hizo como forma de sacar a los chicos que tenían un alto riesgo de caer en la droga, en las poblaciones, y creó esta escuela, se consiguió unas lucas ahí privadas, qué sé yo, contaba orgulloso cuántos campeones nacionales tenía, organizando campeonatos sudamericanos de body allá en Antofagasta, y creó luego una agencia de turismo, lo que decía Oscar, comunica el deporte al turismo, porque él le enseñaba no solo a surfear la ola, estar en la playa, y por lo tanto, estar fuera de la tentación del narco, y motivarse por ser campeón, y tal, sino que también a conocer su territorio, conocer su mar, conocer su geografía, su isla, y a partir de ahí, partió con el turismo, entonces montó esta academia de body por un lado, que saca niños de la marginalidad y de la droga, asociada a un negocio, y asociada a un negocio turístico, o sea, súper virtuoso y súper real lo que dice Oscar. En Concon yo conocí unos gallos de la escuela de surf, que armaron un programa que no sé si era con la municipalidad, con el gobierno, y que llevaban presos, los sacaban con permiso, era un programa de gobierno, los sacaban con permiso, y los llevaban a surfear, y les enseñaban a surfear. ¿Y bien les resultó? Bueno, uno les veía las caras a los presos. Ya. No, es que ninguno se escapó. Bueno, no sé, está difícil, es que el surfear alto va a escapar. Yo voy a usted, pero el punto, el punto es que piensa tú lo que significa eso para una persona que está encerrada y está, ¿cachado, no? ¿Qué es lo que le estás diciendo? ¿Qué es lo que le estás diciendo? ¿No? Entonces, yo creo que el deporte, en definitiva, es algo que se puede pensar no solamente como una cosa de casualidad y medallas, y, por cierto, que soy partidario que ganemos en todo, pero más bien como una estrategia de desarrollo que, dada la realidad en que vivimos hoy de gente que está hiperconectada, adicta a las malditas pantallas, en que hay esta mala onda todo el día, ¿no es cierto? usar esto como una manera de que la gente esté más conectada con sí mismo, con su cuerpo, con su salud, con su respiración, y si además de eso podemos usar la increíble naturaleza que tenemos en Chile para generar más turismo, y turismo, turismo, mira, yo te lo decía con lo de los centros de esquí, ¿ya? Centros de esquí es una cuestión cuica en Chile, ¿ya? Oye, aquí en Chile podríamos tener cien centros de esquí, de verdad, o sea, por cordillera podríamos tener cien centros de esquí. Y podríais pasar de la playa a la... Y la gracia es que un centro de esquí no es solamente el cuico que está esquiando, es el gallo que lleva comida, es el gallo que repara los equipos, es el instructor, es la mantención de camino, es la hotelería, es la... es un... Hay que pensar estas cosas como un sistema económico y estamos en contratemporada, cosa que los fanáticos del norte vengan aquí cuando no hay en ninguna otra parte, porque los únicos lugares que hay en Nueva Zelanda, un poquito en Australia, no hay nada más, bueno, en Argentina, entonces uno podría agarrar ese mercado, pero tienes que agarrarlo, tienes que tener buena infra, tienes que mejorar la subida, no podemos tener estas carreteras que son como... No, pues tienes que ser como en Suiza, que tiene un funicular grande que lleva... que son como buses... Como portillos, ¿qué pasa? Yo voy a alustrarlo a Oscar con un ejemplo concreto que conozco súper bien, que es el caso de Corralco y Malalcahuello, que es el pueblo cercano. En este lugar yo voy hace más o menos 12 años todos los inviernos a esquiar con las familias, teníamos un terreno nosotros ahí, lo tuve que vender para financiar una campaña presidencial, pero vamos siempre y conocí Malalcahuello el año 2009 y era realmente un pueblo muy, muy pobre, con casa de lata, cartón, Chorguán, en lugar donde en invierno pueden hacer menos 20. Sí. Se empezó a desarrollar el esquí, abrió el centro de esquí. El nuevo centro de esquí. Con el corralco, con el hotel bueno, eso súper nivel. Y yo todos los años veo, en invierno y verano, a veces cuando vamos en verano, cómo el pueblo progresa. Las casas se mejoran con materiales más nobles, con buena calefacción, con sus pantallas, con antenas satelitales. ahora con la internet, ¿no es cierto? Que vía, vía, ¿cómo se llama lo de? Starlink. Starlink. Llega, buenos restaurantes, pizzería, hotelería, cabaña. Se van a llegar extranjeros. Es que a mí me recuerda siempre mucho la película Érase una vez en el oeste, esa maravillosa película de Sergio Leone, donde te muestran cómo empieza a surgir América y estos pueblos del oeste a partir del oro y qué sé yo. Muy parecido. Y tú ves el cambio en la calidad de vida de una población que vivía en condiciones extremas y de pobreza. Y con fuentes de trabajo, de turismo, muchos de ellos emprenden sus propias cabañas, sus propios restaurantes. Entonces, efectivamente, el turismo hace mucho tiempo que ocurre con la pesca deportiva en el sur, en los lados, en los ríos de Chile. Pero de nuevo, es algo que surge como solo, lo hace la propia gente. Y yo la pregunta que hago es cómo podemos hacer que las autoridades económicas de nuestro país, independientemente del gobierno que esté en el poder, piensen en esos sectores como una oportunidad de desarrollo. No solamente de deporte, de ganar medallas, no, de desarrollo, de desarrollo, de generar empleo. Porque se puede, se puede generar mucho empleo. Y una basa más para ir terminando la conversa, porque nos está haciendo muestra aquí, control. Está desesperado control. Fíjense que todo lo que hemos hablado, este turismo en base al deporte y en base a nuestras riquezas naturales, tiene una señal de valor agregado que está justamente por el lado de preservar ese valor natural y no destruirlo. O sea, yo siempre he sido convencido que Chile tiene un potencial de valor agregado a turismo que deje hartas lucas. Claro. Gigantesco si uno lo estructura en base a una mirada más larga, una política de Estado que mezcle deporte con infraestructura, conectividad, cómo involucrar a las comunidades para desarrollar la capacidad del capital humano necesario, ¿no es cierto? En inglés, buena atención, habilidades blandas, etcétera. Entonces, hay ahí una cuestión bien virtuosa que pensar como corolario de toda esta conversación como política de futuro, como política de largo plazo. Yo siempre creo en eso, tenemos ventaja extraordinaria y hay que activarla. Hay mucho valor agregado manteniendo, anclándose en nuestra riqueza natural. Hay altas experiencias virtuosas, yo doy, no es deporte, pero Perú, yo creo, recuperó su autoestima gracias a la comida. Y el turismo, son unos secos. Van de la mano. La marca Perú. Turismo gastronómico. Y la marca Perú es impresionante. Y Perú, así como somos los mejores. Con la pesa redonda. Y tenemos la mejor comida del mundo, una comida que antes era vista. Que más verdad. Que más verdad. Hay el mejor pisco sable. Sí, también. Oye, un millón de gracias por esta conversación, optimista, así que nos vamos felices con buenas ideas para toda la gente y ahora vamos a volver a hablar de la Constitución. De la Constitución. Y ahora vamos. Se va corriendo a la universidad. Ahora. Autos vemos historiales no sabemos, por eso Autofag lleva más de 10 años entregando la verdad de los autos con el informe historial vehicular más completo del mercado. Ingresa a autofag.cl, transfere tu auto online y evita filas y trámites presenciales. Autofag, la verdad de los autos. Y con Entel Digital accede al software ERP número 1 NetSuite de Oracle donde podrás automatizar todos tus procesos en un solo lugar descubre nuestra solución en enteldigital.cl. Y Talana es la única aplicación de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo muy fácilmente. Conoce más en talana.com. 8.58, 23 grados se esperan en Santiago y nos vamos. Nos volvemos a escuchar mañana desde las 7 hasta las 9 como todos los días. Un abrazo. Chau. En 13C Radio 4 Cabezas fue presentado por Talana